El 13 de enero, la Unión Obrera informaba que la Policía Nacional estaba obligando a trabajar a los obreros contra su voluntad, manteniéndolos como prisioneros en el centro, para evitar que estos regresasen a sus pueblos natales, y que los 6.000 obreros en huelga estaban dispuestos a rescatar a sus compañeros presos. Como la empresa propalaba insistentemente la versión que la huelga era atizada por elementos extraños a los trabajadores, empezando por Mahecha, se comenzó a difundir el rumor que la empresa atendería las demandas de los trabajadores si éste se iba de Barranca Bermeja. Ante este rumor, el propio dirigente obrero le manifestó al gerente de la Troco, estoy informado que esta gerencia ha manifestado acceder a la petición de los obreros declarados en huelga sobre aumento sus salarios, si el suscrito procediera a retirarse de esta localidad. Si tal noticia es cierta yo ofrezco a usted retirarme inmediatamente de esta ciudad, con el solo aviso por carta que acepta mi oferta, y cumplirá su palabra de aumento de los salarios, esto último es lo único que me ha demorado en esta tierra ya que de lo contrario haría mucho tiempo que me habría marchado en esta misiva, que iba en una telegrama dirigido al ministro de gobierno, Mahecha agregaba que él no era jefe de la huelga sino un simple periodista que compartía las justas reivindicaciones de los obreros y estaba dispuesto a dejar Barranca Berneja, donde tanto he combatido al imperialismo yanqui y los hombres vendidos a su oro, si se aceptaban las peticiones de los obreros. Esta proposición nunca fue respondida. El 4 de enero, la huelga se había extendido a toda la zona petrolera, y la solidaridad obrera se hacía sentir en el río Magdalena, donde los trabajadores de Puerto Wilches, Puerto Berrío, Amalema, Girardó, Onda, La Dorada, Beltrán y Neiva habían decretado que no se movería ni un solo galón de gasolina de la troco mientras no se solucionaran favorablemente las peticiones de los obreros. La contundencia y solidaridad de la protesta obrera, dentro y fuera de Barranca Bermeja, llevó al régimen conservador, en contubernio con la empresa, no a solucionar las peticiones obreras sino a emplear la fuerza. Esto empezó a verse desde el 3 de enero, cuando el gobierno central dispuso el reforzamiento de la presencia militar a lo largo del río Magdalena. Los trabajadores portuarios se oponían a que los barcos de la troco descargaran en los pueblos antes mencionado, siendo significativo que en Puerto Berrío el pueblo ha querido oponerse descargue, exhibiendo bandera 3-8 frente barco. El 21 de enero, los obreros organizaron una cena de despedida al alcalde saliente Saúl Luna Gómez, que había sido presionado a renunciar por el gobierno nacional. Los huelguistas consideraron que la actitud valerosa del exalcalde al reconocer la justeza de las peticiones obreras, merecía un reconocimiento. En ese acto, Maecha tomó la palabra en nombre de los trabajadores, y aprovechó la ocasión para criticar a la iglesia católica, cuyo sacerdote en el puerto se había convertido en cómplice de las actuaciones de la troco, enseguida, Luna Gómez se dirigió al auditorio obrero, y popular para agradecerles el homenaje, y en ese momento irrumpió la policía disparando de manera indiscriminada sobre los trabajadores. El general Rafael Pulesio, jefe de la policía de Barranca Bermeja, reconoció después que el discurso de Luna Gómez había encolarizado a los agentes de policía y por eso atacaron a los obreros. En una forma cínica, Pulesio anotaba que pudieron haber centenares de cadáveres de la huelga pero la policía disparaba al aire para asustarlos y solo murieron dos. Aunque a la mañana siguiente, Barranca Bermeja estaba en calma y los huelguistas se habían replegado sobre la calle Santander, la policía precisaba de cien refuerzos, y exigía el establecimiento de la ley marcial para barrer de una vez a los reos bolcheviques, SIC. Como producto del ataque criminal perpetrado por la Policía Nacional murieron Leonardo Ardila y Francisco Sierra, resultaron varios heridos y algunos obreros para huir de las balas se lanzaron a las turbulentas aguas del Magdalena donde perecieron y solo pudieron rescatar sus cuerpos días después cerca de Puerto Wilches. El 22 de enero, los obreros desfilaron por la población con una banda de música, y con mujeres vivando a los obreros y a mahecha, y denunciando al párroco y a la Policía Nacional. La mayor parte de los manifestantes portaba revólveres, machetes y garrotes, previendo nuevos ataques de la policía. Los obreros se dirigieron hacia la estación de policía para rescatar al dirigente obrero Isaac Gutiérrez, quien había sido detenido la misma noche del ataque de la policía, y a otros trabajadores. La policía había abandonado la estación y se había refugiado en las cañoneras, en las que tenía como escudo a los obreros detenidos, y desde donde apuntaban con sus armas a los manifestantes. Por la salida de la policía, la ciudad quedó en manos del comité de huelga, que acordó la construcción de barricadas para defenderse del ataque de la tropa. Era tanto el resentimiento de la población barranqueña hacia las fuerzas policiales que días después, el general Manuel Castro, nombrado jefe civil y militar de Barranca Bermeja, reconocía que la policía es insuficiente y odiada. Mientras tanto, el 24 de enero el gobierno central declaró turbado el orden público en Barranca Bermeja, y designó al general Manuel Castro como jefe civil y militar, concediéndole todos los poderes para que restableciera la producción, y circulación de gasolina a comodí, era lugar. Ese mismo día, Maecha envió el siguiente telegrama al ministro de gobierno, mis anhelos y firme propósito por la paz y solución de esta huelga, me inducen solicitar a su señoría, el envío del jefe de la oficina del trabajo, para poner término a la huelga, y un funcionario investigador de los crímenes del 20 del presente. Apelamos al comercio en masa y los hombres honrados del conservatismo, han presenciado acontecimientos. El oro de la compañía cotiza la verdad, y los hombres interesados y complicados en la masacre, ante su pavoroso crimen tuercen la opinión del gobierno. Os suplico en nombre de la patria dictar providencias fin, os hablo. La comunicación fue en vano, porque formalmente el gobierno contestó el telegrama, pero al mismo tiempo arreció la represión. El 26 de enero, las tropas ingresaron al puerto e iniciaron, como había sucedido en 1924, la cacería de los huelguistas. Estos se refugiaron, junto a Mahecha, en el sitio que había servido de despensa, donde fueron acorralados y capturados dos días después. Raúl Eduardo Mahecha, Isaac Gutiérrez, Ricardo López y Floro Piedraita fueron detenidos como jefes de la huelga y confinados en Tunja. La represión también se empleó para desmovilizar a los trabajadores de otros puertos del Magdalena que se habían solidarizado con la lucha de sus compañeros de Barranca Bermeja. Otra vez, se había aplicado la ley de la troco, secundada por el gobierno colombiano y sus fuerzas armadas, que se resumía en un lema lacónico, matar colombianos era igual que matar micos en la selva. Después de la huelga empezó la persecución a todos aquellos que habían simpatizado con ella, e incluso se encarceló a los comerciantes que apoyaron a los obreros. Se abrió un expediente contra los huelguistas, en el cual se les indicaba de robo, asesinato, homicidios, heridas a empleados públicos y a particulares, atentados contra la religión, incendio y, sobre todo, motín y azonada. Razón de sobra tenía Ricardo López, presidente de la Unión Obrera, al manifestarle al ministro de gobierno el 24 de enero, el obrerismo colombiano asesinado y robado por los amos de Wall Street conoce ya de sobra lo que son las leyes, pues ya principia el cortejo de nuestros compañeros siendo reducidos a prisión y enviados a las cárceles por haberse salvado milagrosamente de la bala de los pretorianos a sueldo de la Tropical Oil Company. En efecto, el gobierno conservador había actuado para proteger los intereses de la troco y permitir que el petróleo siguiera fluyendo, aunque fuera necesario acabar sangre y fuego con todas las organizaciones de trabajadores del río Magdalena.